¡Hola! ¿Cómo estamos? Me dejaron desprevenido. No, no estaba desprevenido. Limpiándome el animal, estoy. ¿Qué animal? El teléfono, pues. Sí, me agarras allí. Ah, pues sí. Aquí estamos en la sandillera de Haití. Es más bello como un estrello. Yo lo niego a despuntar. Dijo Papá Quincho. He venido a probarla. A ver cómo está. Porque nosotros vemos que la sandilla ya llegó. Ya está buena. Ya está buena ya. Los amigos dicen. Que el colocho. Que el colocho que no sé qué es. Es mentira. El colocho no tiene nada que ver. Le anda enseñando a cortar que el colocho está más duro. Y para que vean podemos cortar esto solo para que vean que está más duro. ¿Estás viendo todos los colochos? Que es pura mentira. Que ahí estaba viendo un video yo. El colocho se madura así cuando ya está arrebatada la sandilla. Cuando se madura así normal no. No tiene nada que ver el colocho. ¿Colocho no? En el color de ella sí. De la cáscara que se ve un poquito así más amarilla. Ya ves. Como un chepe de lejos las mira. Sí, Haití. Y Haití los ha enseñado. Y Haití los. Ya están doja. Pero ya están buenas. Es que así se cortan así como están. Para que no las puedes cortar maduras, maduras. Porque todo si te arruina el ligerito en la ramada. Donde las vas a vender. Si estos bichos son inteligentes. ¿Usted tiene una bachada? Hay que despuntarla. Ya andamos hombre. Pues sí. Hombre hubiéramos traído el corvo aquí en medio y le hemos partido. De unos 5 dólares. No hay pa. No hay pa. Peleándole con las andillas ustedes. Polocho ni que ocho cuartos. Miren. Rojita, rojita. La cáscara me está dando. Vosí ve. Eh tí la regó ve. Va a creche allá. Mira. Miren muchachos. Este joder. Pura cáscara me está dando. Miren. No la mitad que aún no estamos. Es que es mal. Mira. Vamos a partir. Es que no es lo mismo. Así me ayudaba también. No. Pues todo dulce. Sí. Mira pa. Y así estorbo. Y así. No. No. No quiero hablar. Ajá. Pucha. No pues. Suave. Ahí se había no mostrado con el corchovo. Se dulce. Está buena. Y esto que a mí es la pura cáscara me diste. Sí. Miren Joder como disfruta la sandillita. Perna mordida Joder. Aquí vamos. Ahí está. Y vamos. Y vamos. Y vamos a comer. Te gusta para comer esto y yo te cojo la pura cáscara. La cáscara. La cáscara. Ajá. La cáscara. O sea que ahorita vamos a disfrutar la sandillita aquí muchachos. En medio de la sandillera. Que más a lo natural. Ahorita va a comer la pega las hartadas. Si. Ya va a empezar. Ya. 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 La cáscara. La cáscara. La cáscara. Y por qué? Acaba de comer. Ah, no. No. Ya. Acá está el corvo allá al carro eh. Unas corvo ahí ishow. Veo qué andas buscando la cáscara. Se acaban unas rayadas ahí. He comido mira. Esas haría. No hay cáscara poche, no hay cáscara poche, no hay cáscara poche, no hay cáscara poche, no quiso vender peña al cuidar poche, en la noche No ves que estás recién así acompañado, no te acuerdas poche, no te acuerdas poche Pues sí, pero como ahorita todavía está en lunes de miel, tiene como un año ya, pero, pero sabes que, pues sí Este, y el señor ya van a venir a cuidarla poche Ya enfermado, se cayó de la marca Y ya verán marca, se cayó, de así de alta ¿Aquí? Acaba de caer en la raíz, ahí vas a creer que me había puesto, de jacita roja, me había puesto 4 horitas de jacita, mira Tienen valor, vao Miren muchachos, miren, miren como está la sondillita Más fresca, todavía le faltaban 5 días Pero está ya, está buena ya, está buena ya ¿Ah? ¿Ah? Para que aguante ella, ajá Ya aguanta, ya Ahorita está más de 3 cuartos Ya vas a ver que va a aguantar A aguantar en la panza de nosotros Ajá Ven miren ese tío Me ha pegado como un estrello Estrello, sí Ven miren ese ahí tío Estrello, ya Le estoy pidiendo, solo una, porque no puedo tener dos, y no ves que ando grabando, peche Sí Agárame, agárame ahí, las nalgas ahí Vamos a descontar Está buena Quedan en todas, muchachos Bien Quedan en todas, grandita A esto todavía le falta Cinco días, pero ¿Le falta dos? ¿Ah? ¿A esta le falta? ¿A esta le falta? ¿Estaba más duro de chiquita que vos te comiste? ¿Y lo que pasa es que está así en la cáscara? ¿Por qué está así? Como que está ahí helada ¿Por qué va a estar ahí? ¿Por qué va a estar ahí? ¿Por qué está acalorada? ¿Encalorizada está? Aquí que lo miren, comiendo son 10 Encalorizada está Mi hermano, bolega ¿Y algo crees más? Yo no quiero Cométela No quiero Fijando bien lleno Mira que lleno Cométela, por favor Cométela, yo allá voy a agarrar aquello Cométela, por favor Cométela, por favor Te lo pido Te lo pido ¿Ah? Hijo Si me das 20 dólares ¿Cómo es? Ya está Pero sacártelo pues No ando aquí en la casa Te lo voy a dar No, así no No es que ando bien lleno Ya te lo acabo de comer No, pero vamos a ver No, misa ¿Qué te está pasando? ¿Qué le está pasando a Chepe hoy? Bien, madre Pero todavía No, no me antoja No, no me antoja No, no me antoja No le dan nada Esta gente está bien aprovechado ¿Ah? Ha sido un aprovechado ¿Qué te va, Joder? ¿Tendríamos la camionada, Joder? No No sale, Joder ¿De qué grandote es el cabezal? Sale, el cabezal Y le llevan el pica Lo que sobra Todo esto en el semi Mira para yo lo que llevé Mandó el gran camionón Y mandó otro camioncito Más de los de ocho ¿A dónde? Aquí, pues ¿Y no la llevó? No, que no Acababa el carro Y le salió el otro Seguro el vacío Y no le echó a unión ¿El camión? Ajá Y que todo esto en el semi Le voy a llevar hasta acá Hay que traiga los dos camiones ¿A quién? A que lo venga a ver Ah, para juzgarlo Que traiga los dos grandotes Así es que, miren muchachos Ya hay sandillitas Y se tiene sandillitas ¿Ya tiene? Sí Pero ahorita se está pegando las primeras hartadas Así es Así es Pero la sandillita no me convenció, Micha? ¿No me convenció? ¿No te convenció? ¿De qué traete otra? Así, más normalita No, no, más grande No, qué chiquita Ahí en el bosco Tú te la vas a comer Mira cómo vas a ¿Qué? Sí, eso, eso ¿Cómo vas a comer esa? ¿Vos te la quiste comer a chiquitilla? Estoy seguro que no tuvieras hasta las cáscaras ¿Te comés? ¿Ah? No tuvieras hasta las cáscaras Es que es diferente No, pues, ¿qué pasa, Joel? Y hasta verde Vamos a ver, vamos a ver Y está madura Miren, Micha ¿Vos querés sandilla? ¿Vas? Y completa de la boca Miren, Micha De gran sandilla Te voy a traer a este joder ¿Y vos crees que aquí estamos Para estar desperdiciando la fruta? Si no hay Pues sí ¿Y vos crees que? Acá ahora tiene dos partidas ¿No? Dos tiene partidas ¿Y vos crees que haya tres más? No No me gusta No, sí que Estaba delicado ¿Cómo las querés? Solo allá de lempa ¿Querés hoy? No No Así estaba de gruesa Así estaba de gruesa de cáscara La sandilla que traje yo De allá De allá de lempa Así era Así era grande, Micha Pesaba como que ya Como 60 libras 50 libras Que has pesado sandillas Más pesaba ¿Ah? ¿Porque sí? Es que No hombre, qué barbaridad Pero Pero así estaba de gruesa de cáscara La que yo traía pesaba La pesaste, Joel 89 libras La pesaste, Joel Y le saqué 7 libras de semillas Porque así la semillona Ajá Si ya está libre de semillas Vaya, esa si va a estar nisida ¿Qué le gusta yo? Digo yo No, es que yo me Es que No, estos bichos No me han convencido Con las sandillas que han partido Estos chepes Tienen que saber cortar ¿Quieres ver? Ahí está Miren muchachos Miren muchachos Esta si ya está agarrando Más calor Miren Ya está más madura No, pero no tienen De joder ¿Eh? ¿La maldita? Miren muchachos No tienen De chingar No tuviera Te aseguro que anduvieras igual a nosotros Yo y Chaitia Que trabajamos en el campo Así a mediodía en punto Agarras eso No das ni la cáscara Pero vos como es solo una de tu hamaca Ahí vas a estar viendo Pero ni un día aguanto a trabajar No ¿Cómo? ¿Te ponte? Sí ¿Viendo que queda? Agarras una sandilla de esas No ¿Cómo? Raspado Sare la cáscara Mira como la dejaste aquí Mira Mira ¿Qué puño le comiste? Es que es el huevito que me trajiste No Algo agente Y va a comer La muestra de gallina Ajá No beber Puede que pila hombre Vamos a montarle Están buenas muchachos Y lo mismo No Tampoco No Está buena Ya te van a pasar maduras algunas Y no las ha cortado Esta ya va a pasar Ya te van a pasar maduras ¿Qué sabe usted? Pau Ven ese tía ¿Está más buena o no? Ya hay un día para otro Lo mismo Nos vemos en el next muchachos Nos vemos en el next Nos vemos en el next Nos vemos en el next Viene muchachos Con todo y comiendo Ahí estamos Ahí estamos No 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 No